Buenos días, nos encontramos en un olivar de la zona que corresponde a la denominación de origen de Estepa. Estamos en el mes de noviembre y nos encontramos en plena fase de recolección de la aceituna con destino a molinos, ya para la obtención de los aceites. Afortunadamente, en la zona de influencia de la denominación de origen de Estepa, pues llevamos ya mucho tiempo apostando por una recolección temprana, que sin lugar a dudas supone un marchamo de calidad de los aceites, dado que los atributos tanto químicos como organolépticos y sensoriales de dichos aceites, obtenidos en su mayor parte de aceituna en estado fenológico de embero, son excelentes y de la máxima calidad. Como hemos dicho, el momento idóneo para la recolección, y es cuando se obtienen los aceites de mayor calidad, es en el estado fenológico de embero, que como vemos, es como se encuentra este olivar. Tenemos la aceituna ya morada, otra que está verde, pero ya la tonalidad la ha cambiado a un verde ya más amarillento. Llegaron las lluvias en fechas recientes, dando lugar a lo que en el argot agrario llamamos otoñada, o la emergencia de las hierbas en los suelos de nuestro olivar. Esta hierba, con la nueva paz, y a todo aquel que se haya acogido a los ecoregímenes, le va a servir como cubierta vegetal, que tendrá que tener establecida desde esta fecha, hasta el mes de marzo, que es cuando esta hierba empieza a competir con la planta, ya que es el momento en el que inicia el olivar la actividad vegetativa. Según la normativa, está obligado a controlarla, a controlar mediante desbroce esta hierba, nunca labrarla y eliminarla. La operación con la que prácticamente concluyen las faenas, las tareas durante el año, durante la campaña en el olivar, pues es la poda. Yo considero que es de las operaciones, si no la más importante, es de las que más. Me gustaría indicar también que los restos de poda picado podrían servir para todo aquello que estén acogidos a los ecoregímenes, como cubiertas vegetales inertes. Bueno, y ya solo decir que esperemos que la campaña de recolección se desarrolle de la mejor manera posible y podamos seguir produciendo los mejores aceites virgenes extra del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!